Dos muertos y un herido fue el saldo de un tiroteo registrado a la noche de este viernes en la colonia Jardines del Rincón, al oriente de la capital del estado. Tras el reporte personal de la unidad especializada en la escena del crimen, se trasladó a la calle Breso de la citada colonia para realizar actuaciones sobre el deceso de una mujer y un hombre, hasta el momento no identificados. Según detallan reportes policiales, una tercera persona del sexo masculino fue auxiliada y canalizada a un nosocomio local, sin que al momento se conozca su estado de salud. Tras los hechos, la Procuraduría inició las investigaciones para determinar las circunstancias en que se registraron los hechos y lograr su esclarecimiento. Mientras tanto, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública han reforzado los patrullajes en esta zona de la capital, mientras continúa el operativo para dar con los responsables del hecho. Es de mencionar que el gobierno de Michoacán descartó otro tiroteo al sur de la ciudad, ya que los sonidos de una exhibición de cohetes fueron confundidos con el estruendo provocado por arma de fuego, con imágenes de Oliver Pliego, Agencia Cuadratín.